Los últimos desde nuestro encuentro Descercamos a todos en relación Y a ver el león me está diciendo ¿Quién era su abierto? ¿Quién era su abierto? ¿Quién era su abierto? ¿Quién era su abecuera? En el estilo que hacerlo me quiero español El estilo que quiero en verdad Queda tu piel pero tu destino esta Ese es un movimiento Deses han nacido una coincidencia Tan diferente es, baby Nuestro destino lo vamos a acoger Creado el mundo fue creado singing Hace los hilos que son inscritos En la ley y en la ley En la ley y en la ley En el donde descaras Yo tu vestido va a un celular Yo tu vestido va a un celular Yo tu vestido va a un celular Solo quiero tu amor, tu verdaderos amor No me perdes, no te alejes, no te alejes Depende de tu me vuelves a él No me cueres en la negra sin porque Es decir si lo piso so como Maxo Yo te puedo controlar, si es que yo te quiero mirar Yo no soy un metal, yo también te quiero mirar Yo le llamo la boca, pero la verdad es verdad Mi corazón no tengo rápido para regresar Son 100 cruces Esto ya no ha sido una coincidencia Tan diferente, baby Es tu destino, vamos a contar Desde que el mundo se queda contigo Hasta los libros que son infinitos Yo te voy a llevar Yo te voy a llevar En el no me dejarás Nuestro destino, vamos a contar 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 Nos llaman de fiestas, baby Por siempre, por siempre, por siempre Mi amor estará Nuestro destino, vamos a contar 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 Nuestro destino, vamos a contar